Hola, soy la doctora Gaby Coray y aquí estoy con Linda Lane González de Viva Partnership aquí en Miami. Vamos a hablar un poco de tu historia, de cómo comenzaste a trabajar con toda la parte de los hispanos y latinos en tu trabajo, pero cuéntame un poco tu historia familiar de cómo es que siendo una maverick terminaste también siendo hispana. Cuéntame un poco cómo viene esa historia de hace muchísimos años. Sí, muchísimos. Casi 200 años ya, ¿no? No, 150. Yo, bueno, soy de Texas y soy de San Antonio, Texas. Nací ahí, en el mejor estado del mundo. Pero mi familia en 1820 y pico se fueron de Estados Unidos para San Antonio, que era en aquel entonces México. Desde México era España. Entonces, unos gringos que se fueron para San Antonio para establecer su vida con toda la familia, los hijos, la mujer y todo. Él era abogado. Entonces, no sabía nada de rancho ni de vacas, de caballos y de todo eso. No sabía nada de eso. Entonces, claro, como estaba en México, tenía su equipo, su gente que trabajaba con él. Entonces, no sé cuál es la palabra en español, pero compró un montón de caballos, un montón de vacas, un montón de ganado, así de repente. Porque todo el mundo le decía que para ser ranchero, tiene que comprar todo esto. Entonces, después le hablaron sobre el branding, que es el... Entonces, cuando no tenía ese sello de maverick, entonces decían que, ah, eso es un maverick. Sabían de quién era. Sí, exacto. Y por eso, hoy día, el significado de la palabra maverick quiere decir alguien que es independiente, que es un líder, que no sigue detrás de los demás, que es una persona bastante, no sé, independiente. Independiente y piensa por sí misma. Y esto es algo que siempre te ha caracterizado también todos estos años. Sí, no sabes. Mi abuela, desde que yo nací, me decía que no, tú eres un líder, tú no puedes hacer lo que hagan los amigos. Tienes que ser diferente, tienes que cumplir mucho, tienes que hacer... Y yo creo que por eso yo siempre seguía adelante. Entonces, como de niña, cuando me fui a México, que nosotros pasábamos mucho tiempo en México de niña, y mi papá también, mi abuela también en Guanajuato, en Saltillo, por toda esa parte de México. Entonces, con 12 años me fui a estudiar en México con la viuda Gómez, familia, amigos de la familia. Y ahí aprendí a hablar y escribir mejor el español. Hablábamos español en casa. Español, inglés, mi abuela hablaba español, mi papá también. Mi mamá no, totalmente East Texas, que es gringuísima. Pero la doy. Y en algún momento, si discuten, le empiezas a hablar en español. Sí, sí, pero sabe decir ciertas cositas como, el gato bebe leche. Ahora, ¿cómo fue que comenzaste a trabajar en toda el área de advertising, de marketing, toda esa área dentro de la cultura? ¿Y para qué fue lo que te trajo dentro de ese tipo de trabajo? Bueno, siempre me ha gustado la publicidad y el mercadeo y todo, pero no sabía qué quería hacer. Hasta con 20 y pico de años, no sabía todavía. Pero cuando empecé a trabajar, yo estaba trabajando con gente que quería comunicarse con mucha gente de mundos muy diversos. Entonces, hablaron hace 25 años sobre el mercado hispano, pero era como los mexicanos decían, y cosas así que hablaron de ellos como por su etnicidad y no sobre, no como un mercado diverso ni nada. Ahí era como hace 25 años, era así. Entonces, yo, como yo quería comunicar que, mira, esa gente tiene una cultura muy diversa, muy rica, un idioma muy lindo, etc. Yo quería que ellos entendieran mejor la cultura. Entonces, como me frustraba mucho que no podían, que de verdad que era muy difícil hace 25 años, o sea, es un poco más fácil. Entonces, el consumer insight, el conocimiento del consumidor, me interesó mucho. Yo sabía que yo, como con dos pies en dos tierras, pues yo entendía bien, yo entendía el lado no hispano y el lado hispano. Entonces, yo puedo ayudarles a conocerse. A crear un puente, realmente es un puente donde se pueden charlar muy bien. ¿Y qué es lo que has notado en ese cambio de cómo era que las compañías miraban al hispano hace 25 años, donde quizás para ellos simplemente había que hacer una traducción, pero no se daban cuenta de la diferencia cultural? Exacto. Y yo creo que también fue cuestión de menos énfasis, menos dinero también. Y bueno, la falta de interés era lo que guiaba el mercado en aquel entonces. Y había muchos comerciales en español, pero doblado. Hace 25 años quizás lo que hacían las compañías es distinto de lo que hacían hace 10 años, o ahora, o lo que van a hacer dentro de 10 años. Sí, sigue mejorando, gracias a Dios. Porque antes había traducciones, muchas traducciones. Entonces, un comercial en inglés que había doblado, por ejemplo. Entonces, con una persona que no era latino, hablando español. El gringo hablando español. El gringo hablando español, su boca moviendo así despacito, y saliendo de su boca miles de palabras muy rápido, ¿no? Entonces, 10 años después, entonces ya había cambiado. Ahora es bastante más sofisticado. Y la creatividad es bien mejor que antes. Y estamos haciendo, por ejemplo, trabajos que se comunican, por ejemplo, con grupos étnicos diversos. Entonces, podemos hablar diferente, bueno, podemos hablar específicamente a los cubanos, y luego específicamente a los mexicanos, y luego a los argentinos, por ejemplo. Entonces, esto no existía antes. Latino, era latino, era latino. O sea, todos mexicanos. Todos hablaban español. Todos hablaban español. Y era lo mismo. Era lo mismo. Cuestión de lenguaje. Yo me acuerdo cuando había venido a vivir al área de DC, y estaba haciendo una entrevista con un médico. Yo había llegado de la Argentina, y él, con la mejor de las intenciones, para hacerme sentir muy cómoda, me llevó a un restaurante mexicano. Y yo, en mi vida, había visto nachos, y nunca los había comido con lo que se comen los nachos. Entonces, miraba la comida, el plato, para ver cómo lo comía, y él, una persona muy sofisticada, no entendía qué era lo que pasaba. Y le expliqué, mire, lo que pasa es que esta comida no la he comido nunca. Y él asumió que, como venía de la Argentina, debía estar acostumbradísima a comer comida mexicana, que en ese momento no se acostumbraba para nada. Sí. Y nachos son texanos. Y son riquísimos. Bueno, de Eagle Pass y Piedras Negras. Y son riquísimos. Son riquísimos, exactamente. Pero no, en ese momento es como que no tenía la menor idea. Y no, de verdad, que no tienen culpa. Porque... No, no sabía. Exacto. Y aparte, uno comprende que fue con su mejor de las intenciones. Exacto. O sea, él quería congraciarse y hacerme sentir cómoda con algo que para mí era familiar. Exacto. Lo que pasa es que no era familiar. Sí, darte la bienvenida con Nachos. Exacto. Podría ser peor. Muchas compañías ahora saben quizás que si quieren atraer a cierto consumidor en un área donde hay muchos mexicanos van a tener que tener una estrategia distinta que en un área donde tienen más latinoamericanos o centroamericanos o de otro lugar. ¿Cómo es que tú puedes ayudarlos a comprender esa parte cultural, a esa psicología hispana? Sí. Bien más fácil. Nosotros trabajamos con Verizon Wireless por más de siete años. Empezando al inicio de Verizon, que primero llamamos Verizon como Verizon. Ajá. Entonces, lo hacemos por ciertas maneras, de diferentes maneras. Porque no es fácil. No es fácil para una persona que no sabe nada de la cultura latina conocer más. Entonces, empezamos normalmente con una cosa que nosotros llamamos Day in the Life. Un día en la vida de, por ejemplo, nuestro consumidor. Si nuestro consumidor tiene veintinueve años, es madre de dos hijos, entonces les ayudamos a como poner los zapatos de ella por un día. Pero un día por escrito, ¿no? Porque no pueden. Ahí va a decir, si durante el día van a estar cocinando y haciendo todo lo que es. No va a pasar nunca. Pero lo escribimos así como un cuento, un cuento de hadas básicamente. Así para que puedan entender y cerrar los ojos para sentir su día. Por ejemplo, ella se levanta tempranito para preparar el desayuno y entonces va y despierta a los niños, trae a los niños un desayuno fuerte porque así es el mundo latino. La madre latina jamás va a dejar a sus hijos ir a la escuela sin comer bien el desayuno, ¿no? Entonces, como en comparación con la mamá americana que está bien si le da un poco de cereal, está bien. No es mejor ni peor ni nada, pero son mundos muy diferentes. Entonces, le ayudamos mano a mano a ver cómo es la vida de ella de la mañanita hasta que se duerme a las once de la noche, muerta de cansancio. Entonces, esto sí le ayuda mucho. También le hacemos pequeños tours en ciertos mercados en Estados Unidos. Por ejemplo, los llevamos a un supermercado en Miami que se llama Sedanos, que es bien cubano. Entonces, hemos llevado a varios clientes de Kansas City, de Chicago, de Nueva York, a pasar un tiempito en Cayocho y en Sedanos para conocer un poco hasta los productos que son totalmente diferentes. El shock cultural. El shock cultural. El shock cultural. Para entender un poco mejor. Pero no es fácil porque siempre yo creo que tenemos una… estamos acostumbrados a ver el mundo por nuestros ojos. Entonces, es un poco difícil cambiar el perspectivo. Pero poco a poco lo estamos haciendo y con el nacimiento del interés en todo latino, la música, la comida y todo. Entonces, yo creo que todo el país está un poco más emocionado. Cuéntame un poco de las diferencias por edad dentro de las culturas latinas. Por ejemplo, ¿qué es lo que has notado con el grupo adolescente o adulto joven que quizás se ha criado en Estados Unidos? ¿Qué es lo que has notado que puede ser un trend o un cambio? Yo creo que los adolescentes, los teenagers… Bueno, ellos pueden vivir en dos mundos. Hablan español, entonces pueden manejarse bien con los abuelos y la mamá y todo. Y pueden sentarse a ver novelas y hacer parte de la familia en el español y en esa cultura. Pero también, como nacieron aquí, pueden ir a la escuela y ser como los demás. De verdad que tienen un pie en el mundo hispano y otro pie en el mundo americano. Pero, como son latinos, el perspectivo de ellos es siempre latino porque es la cultura que cuenta. Entonces, van a ver todo… Por ejemplo, la familia es lo más importante. Algo que aprendimos cuando hicimos un proyecto con una empresa de tenis, bien grande, con una cadena de tiendas, es que un niño hispano, bueno, un niño de 17 años, que no va a comprar un par de zapatos de 200 dólares sin hablar con la familia. Aunque, bueno, si él ha trabajado, haciendo no sé qué, pero ganando su propio dinero, no es su propio dinero en sus ojos. Es dinero de la familia, es nuestra familia, nuestro dinero. Entonces, antes de comprar cualquier cosa, va a hablar con la mamá. En el no hispano, en el mundo no hispano, los niños cuentan que ese dinero que han ganado, pues, es su dinero. Bueno, van a gastar lo que quieran, exactamente. Entonces, estas cositas, hay muchos ejemplos de estas cositas que hacen del niño hispano, hispano, y del niño americano, más americano. Y en ese grupo en particular, ¿qué has notado con respecto de su comunicación? Entre sí, con la familia y todo, bueno, están súper conectados con el mundo. Porque ellos hacen mucho con el teléfono. Bueno, hacen todo, se comunican mucho con el teléfono. Y sabemos, por investigación de mercadeo, etc., que se usa mucho más que hasta el niño que no es hispano. ¿Y por qué? Porque en su cultura es muy importante comunicarse mucho, estar conectado. Estar conectado con la familia, con los amigos, con todo el mundo y siempre. No es anormal que un niño joven habla con la mamá tres, cuatro veces por día. Que puede vivir en otra ciudad, pero habla siempre con la madre. Pero no es siempre solamente con la madre, sino que es con toda la familia, todos los primos, todos los amigos. Ellos se criaron a ser conectados. Están todos juntos y hablando siempre. Entonces, usan los mismos medios de comunicarse que el niño americano o el niño no hispano. Las mismas cosas, pero su manera de usarlo son muy diferentes. Es distinto. No tan diferentes, pero mucho más. ¿Y qué es lo que notas en el grupo adulto? Ya digamos de 25 años a 40 años o un poco mayor. ¿Hay algún otro cambio o diferencia que notas, por ejemplo, en familias que pueden estar casadas con niños? ¿Qué es lo que has notado? Bueno, yo creo que llevan, no importa la edad, llevan su cultura dentro de su corazón. Y siempre miran televisión en español, no importa. Si han nacido en Los Ángeles o en Chicago, no importa. Porque han pasado la vida mirando novelas o mirando deportes con su papá o con su abuela, lo que sea. Entonces, es algo importante y les gusta todavía. Puede ser que hablan mejor el inglés que el español. Pero siguen enfrente de este televisor mirando novelas porque es tan relevante. Es algo, en la cultura se nota que habla directamente al corazón de esta persona. Entonces, yo creo que es algo que no va a cambiar. Porque ya hablan el idioma, el español, pero al mismo tiempo, si quieren ver televisión en inglés, están mirando de un perspectivo latino. Entonces, no es su cultura, hay como una falta de conexión. Y por eso les gusta tanto escuchar la música en español, ver televisión en español, pero al mismo tiempo les gusta ver televisión en inglés. No entienden bien los comerciales, pero pueden seguir lo que está pasando. Entonces, es una gran mezcla. No es 100% una cosa. No es blanco y negro. Es una mezcla de culturas. ¿Cuáles son los mitos más comunes que has encontrado en Estados Unidos? Puede ser a nivel de empresas o a nivel cultural, de lo que la gente piensa que es el hispano o que hace el hispano. Bueno, vamos a hablar sobre las empresas porque hay muchos mitos en cuanto a los hispanos. Entonces, vamos a hablar sobre las empresas. Yo creo que la empresa americana, las grandes compañías, piensen que todos los latinos son iguales. Todos son iguales. Tienen un perspectivo que son todos de piel un poco más oscura, con los ojos negros o los ojos castaños. Ellos tienen una imagen de pelo oscuro y tienen una imagen del hispano que es muy difícil cambiar. Pero los latinos pueden ser asiáticos, pueden ser negros, pueden ser rubios, pueden ser un poco de todo. Porque no es una raza, es un grupo étnico. Entonces, para cambiar el perspectivo es bastante difícil. Es un mito que todos hablan español. Linda, ¿qué es lo que ves al futuro? ¿Cómo es que se va a ver el mapa cultural en los Estados Unidos en los siguientes 10, 20, 50 años? Bueno, yo creo, yo estoy súper emocionada con los próximos 10 años. Porque creo que va a ser súper interesante, muy dinámico, porque ya sentimos en la cultura pop que el latino, la música latina, la comida latina, los productos latinos, hasta el vestido latino, ya están tomando como su lugarcito en el mundo americano. Entonces, con Marc Anthony y con J-Lo y con las comidas, por ejemplo, salieron la semana pasada con un cereal de Cheerios que se llama dulce de leche. Entonces, es bastante más mainstream que antes. Entonces, los próximos 10 años, yo creo que van a tomar un lugar muy importante. Ya somos 16% de los Estados Unidos, imagínate. Entonces, estamos llegando a muchas ciudades, el majority. Entonces, ya 52% de la gente en San Antonio son hispanos. En Miami, en Miami, que son 70. Entonces, es increíble. Entonces, ciertas ciudades van a ser más y más hispanos. Pero creo que lo más interesante va a pasar en la parte cultural. Que yo creo que veremos más, bueno, nos van a aceptar más en el mercado no hispano, en vez de ser gringo, ¿no? Que van a ver la energía de la cultura latina y van a querer participar. Van, yo. Lo lindo para aquellos de nosotros que somos bilingües y que nos gusta manejarnos en las dos culturas, es esa ventaja de competitividad, de poder ir y venir jugando entre las dos culturas. Hay gente que puede ser más reacia y quiere mantener toda su hispanidad limpia y perfecta. Y digamos que hay todavía algunos grupos culturales anglosajones que tampoco quieren esa mezcla. Pero para aquellos de nosotros que manejamos los dos mundos, nos damos cuenta de que realmente tenemos una ventaja. Exacto, exacto. Y es una delicia, de verdad. La verdad que sí. Sí, porque podemos aprovechar de los dos. Cuéntame, ¿hay algo más que te parece que sería interesante para recomendarle a familias que tienen hijos hispanos en tus recomendaciones de cómo pueden seguir usando esta ventaja en su beneficio? Bueno, yo creo que es importante mantener el idioma, el español. Yo creo que es súper importante que los niños aprendan y lo usen dentro de la casa, por lo menos. Porque van a servirles mucho. Entonces yo me acuerdo que mi abuela siempre decía que no hables español, que no sé qué, fuera de la casa. Pero hablamos español en casa, inglés también, claro. Pero ella pensaba que era algo muy importante, pero en el público no. Porque había como cierto, no sé, una cosa, era algo negativo. Y había mucha gente en aquel entonces, en los 70, cuando los padres no querían que los niños hablaran español, querían que aprendieran inglés solamente. Esto ha cambiado. Entonces, con 16% de la población, que son 52 millones de personas. Habla español. Habla español. Y la cultura. No podemos perder la cultura. Porque tenemos un respeto para la familia. Tenemos un respeto para los ancianos. Tenemos buenísima comida, buenísima música. Somos muy vibrantes. Entonces, yo creo que tenemos que ser orgullosos de quienes somos. Y tenemos mucho que aprovechar en los próximos 10 años. Muchísimas gracias, Linda, por tenerte aquí. Un placer. Gracias por invitarme. Y al brindis. Gracias. Gracias. Gracias.